Debido a la situación que estuvimos atravesando hace algunas semanas referente a la tromba que pasó por la ciudad, o tornado como la queramos llamar, que dejó muchos daños, muchas situaciones complicadas en muchos aspectos en la ciudad, pues ahí también nosotros sufrimos estas consecuencias y tuvimos varios días sin energía eléctrica. Y debido a esto, pues también sabemos que muchos estudiantes, muchos maestros incluso, también sufrieron de cortes de energía eléctrica y no tenían internet ni nada por el estilo. Entonces, debido a esta situación se perdieron muchos días de clase, decidimos suspender para que no se perdiera más todavía de lo que ya se había perdido. Decidimos alargar una semana más el semestre escolar, de tal manera que a partir del 18 de junio de la siguiente semana, se terminan ya las clases y la semana siguiente ya son semanas para nivelaciones, para recuperar por exámenes reprobados y demás. De tal manera que el 25 de junio terminamos el semestre oficialmente ya. Y a partir de ahí, bueno, empieza ya la preparación para un curso de verano y la preparación del siguiente semestre, que empezaremos en agosto, aún sin fecha definida, pero en agosto lo vamos a comenzar.